El Ayuntamiento a través de las Delegaciones de Cultura y Educación y la Escuela de Arte han concretado el programa de actos preparado con motivo del Día Mundial del Arte que se conmemora el 15 de abril, aunque la celebración en Algeciras tendrá lugar el día 20, haciéndola coincidir por segundo año consecutivo con Diverciencia, la Feria de la Ciencia en la Calle. Para ello, alumnos y profesores de la escuela se implican en la organización de actividades para mostrar todo el trabajo que realizan en las aulas del centro. Jornadas culturales a partir del día 18, talleres, recitales, son sólo algunas de las propuestas para una cita que trae también novedades. Una de las novedades es que el muro exterior que tenemos en la escuela, pues hay un antiguo alumno que va a hacer una intervención hablando de las distintas épocas de la historia y él va a estar pintando desde una semana antes. Entonces, al final la obra la vamos a ver el Día del Arte. Agradecer a la Escuela de Arte porque una vez más ese trabajo que hacen dentro de ese edificio es un trabajo encomiable que se traslada al resto de la ciudadanía que lo comparten y en este caso cada una de las disciplinas que además cada vez son más y bueno pues está sonando muchísimo su trabajo. Pensamos que todo es cultura en definitiva y acercar la cultura y la ciencia a las algeciras, a los niños, a los mayores y que durante esos días, bueno pues la Plaza Alta esté repleta como siempre de público, que puedan aprender de los más pequeños que al fin y al cabo son lo que terminan enseñándonos y por supuesto contemplar, como he dicho antes, los trabajos de la escuela que se sacan a la calle para que se reconozcan y se pongan en valor todo lo que trabajan durante todo el año en la Escuela de Arte a las algeciras. Además, el día 17 de abril se trasladará al edificio universitario y más demás sí, la exposición Genaro que se inauguró el 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer en la Sala Oblicua de la Escuela de Arte. Se traslada para estar más cerca del itinerario previsto y del público universitario. Gracias. 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 Gracias.